¡Muito obrigado, do corazón, ao Simmers do Brasil, pelo apoyo y ver a mi canal! Mi inglés es muy malo, pero gracias a los Simmers por su apoyo y ver mi canal. ¡Hola Simmers! Yo soy Michi y bienvenidos a mi canal, Michi. En realidad no soy muy buena para estar en cámara, pero esta ocasión lamenta, porque ya somos 5.000 suscriptores. De verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Para muchos puede ser que 5.000 suscriptores sea muchísimo, para otros puede que sea muy poco, pero a mi me hace muy muy feliz porque lo he hecho gracias a tu ayuda, a que compartes mis videos, a que los ves y de verdad que es muy motivante ver los comentarios que me hacen. Están súper lindos. Cuando no hay un comentario bonito, créanme que lo tomo como una crítica constructiva para tratar de cambiar. Y bueno, yo nada más quiero agradecerles, de verdad, a todos, a todos, por ser parte de esta gran familia Michiro. De verdad que sin su ayuda no lo hubiera logrado nunca. Y bueno, también quiero agradecer a todos los Simmers de Brasil por ver mis videos. Y mucho obrigado, do corazón, o Simmers de Brasil, pelo apoyo y ver a mi canal. Y mi inglés no es nada bueno, pero también quiero darles un poquitito de regalito, de unas palabritas. Y mi inglés es muy malo, pero gracias a todos los Simmers por su apoyo y ver a mi canal. Simmers, no sé qué decir, de verdad, normalmente no salgo en los videos, pero de verdad estoy muy contenta, estoy muy feliz. No sé si me ves hace un mes, hace una semana, hace seis meses, hace un año, no sé, o puede ser que esta sea la primera vez que me ves. De verdad, muchas, muchas gracias. Por favor suscríbete a esta gran familia, cada día somos más, gracias a ti. No olvides que estamos en búsqueda de la ciudad perfecta y lo hacemos juntos y es gracias a tu ayuda. Ay, se me olvidaba antes de irme. Por muestra de agradecimiento, por ser ya los 5.000 suscriptores, no sé si lo quieran, pero sé que muchos lo quieren. Y es que les voy a regalar una copia de mi ciudad. Bueno, en realidad tengo varias ciudades con las que hago los diseños para el canal. Les voy a regalar una copia de ella. Lo voy a hacer por medio de un sorteo para que sea algo como más leal, más fiel. Y quiero decir algo muy importante. Si quieres la ciudad, es muy importante que tengas en cuenta que tu ciudad se va a borrar completamente porque mi ciudad se sobreescribe encima de tu nube. Entonces, perderás totalmente tu ciudad. Entonces es muy importante aclarar eso, de que si quieres mi ciudad, ya sabes que perderás la tuya. Otra cosa muy importante es que lo hago a través de Facebook. No lo hago por cuentas de Google ni Google Juegos, algo así. No, solamente lo hago por medio de Facebook. Así que si quieres mi ciudad, también es muy importante. Muchos ya lo saben, otros no. Pero es indispensable que me regales tu Facebook, tu dirección de Facebook y tu contraseña para poder regalarte mi ciudad. Puedes cambiar luego la contraseña, no hay ningún problema, pero es de la única forma que puedo entrar a tu nube. En realidad no entro a tu Facebook, entro a la nube de tu juego, pero es necesario hacerlo por medio de Facebook. Quería aclarar eso antes para que no perdamos tiempo, de que si estás decidido a tener una copia en mi ciudad, pues ya sabes esos dos puntos muy importantes que tengas en cuenta. Y voy a dar, yo creo que un tiempo prudente de, después de que haga el sorteo, que lo haré en un video, 24, 48 horas máximo para que reclames tu ciudad si eres uno de los ganadores, para que se agilice esto. Entonces, espero que les guste esta sorpresa. Sé que muchos me han pedido mi ciudad y no se las he dado, porque de verdad es una ciudad con mucho sacrificio. Tengo más de 5 años jugando, está completa, completa, completa. Tiene todo, así que lo que se imaginen, tiene. Tiene más de 30 sims, tiene todos los objetos de colección, los reds, los de Katy Perry. Todo, 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 todo. Tienen, todo. Tiene refugios de perros, de venados. O sea, no se imaginan. Es una super ciudad y sé que les va a encantar. Bueno, ahora sí me voy. Les mando un fuerte abrazo de oso. Los quiero un montón. Bye. Hola simmers, yo soy Michi. Hola simmers, yo soy Michi y bienvenidos a mi canal Michi. En esta ocasión... No. Hola simmers, yo soy Michi y bienvenidos a mi canal Michi. En esta ocasión quiero agradecerles porque... Hola simmers, yo soy Michi y bienvenidos a mi canal Michi. De verdad no soy muy buena para estar... Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.